En esta sala de enfermeras del entonces Hospital Civil Saturnino Lora de Santiago de Cuba, se efectuó uno de los juicios más célebres de nuestra historia, el 16 de octubre de 1953. Aquí, un tribunal juzgó al doctor Fidel Castro por su participación en el asalto al cuartel Moncada, pero lo que poco se conoce es por qué fue en este lugar y no en la audiencia santiaguera. El 16 de octubre le celebran el juicio en el Hospital Civil, en la sala de enfermeras. Lo que aducen es que Abelardo Crespo, un combatiente del Moncada, herido, no puede ser trasladado porque tiene una herida en un pulmón y que tienen que llevarlo en la cama Fowler, a la salita de enfermera, lo cual hacen. Y con esa, al aducir eso, es la salida que le dan para poder llevar a Fidel y de una vez terminar ya la vista del proceso. Y comienza a hablar, a defender la causa del Moncada, asumiendo su propia defensa, que es hoy lo que se conoce, la historia me absolverá. Recuerda la periodista Marta Rojas, testigo de aquel juicio, la postura serena de Fidel Castro al finalizar el proceso. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así y dice, bueno, ya terminé. Al pasar por delante de mí, cuando ya se lo llevaba, me dijo, Tomás, ¿te nota? Digo, sí. Lo que nos cuenta Marta Rojas solo se conoció después del triunfo de la Revolución, debido a que este caso fue silenciado por la prensa batistiana. Pero fue en esta sala de enfermeras donde se levantó la verdad de una generación absuelta por la historia. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.